7 DE LA MAÑANA CON 35 MINUTOS. LEVÁNTENSE CONTENTOS, NO SE QUEDEN MÁS TIEMPO EN CAMA, NO DIGAN 5 MINUTITOS MÁS Y ME VOY AL TRABAJO. 5 MINUTOS Y NADA MÁS. LLEGÓ, ¿POR QUÉN LLORABA? EL QUE VUELVE. EL QUE VUELVE, CÁLMENSE. QUÉ HACEN? QUÉ LINDO VENO A LOS TRES HOY DÍA. HOLA PERRUQUITO. QUÉ LINDO QUE ESTÉN LOS TRES, QUÉ LINDO NÚMERO EL TRES. OYE, ESTÁ... AH, PERRUCO. CÁLMENSE. ¿CÓMO ESTÁ? LLEGUÉ HOY DÍA AQUEL DÍA TRES. PA QUITARLE EL DESESTRÉ. QUÉ LINDO VENO, MI QUERIDO PERRUCO. LO MIMO DIGO, YO DIGO QUE IBA A FALTAR HOY DÍA EL TRABAJO. ¿POR QUÉ? NO HAY RAZONES. A VECES, PERO NUNCA FALTA. TE CUENTO QUE ME ESTÁ YENDO MUY BIEN. NO LE CUENTO. OYE, PERO LA ÚLTIMA VEZ VINO ENTERNADITO, ¿SE ACUERDA? NO LE CUENTO. SI, QUE YA DEJÉ EL TEMA DE EMPRESAR, ESO LO DEJÉ PARA LOS PICHONES. AH, LO DEJÓ YA. A OTRO LEVEL. CLARO, UNO VA A DEJAR OTRO FUNDAR SU EMPRESA. AH, NO. PERRUQUITO. A VER, CONCÉNTRENSE, PERRUQUITO. BUENO, CUÉNTENOS, SE PERDIÓ MUCHO TIEMPO, PERRUCO. SI. ESTOY AHÍ MANEJANDO EL TEMA DE MI IMAGEN, DIGAMOS, ¿NO? AH, SI? SI, DE MI IMAGEN. AH, ESTÁ VENDIENDO ESA IMAGEN. NO, SOY IMAGEN DE UNA EMPRESA ASÍ DE... MIRA VOS. PEGAMENTO PARA ZAPATOS. VOY A LA TIENDA QUE ESTÁ EN LA 7 CALLES, AHÍ ESTÁ MI FOTAN, QUE HICE PROVIDO VENDERLA. PROVIDO VENDERLA. PROVIDO VENDERLA. NO SACARÁ EL MEJOR ÁNGULO, PERO AHÍ VA A ERA. PERO LA IMPORTANCE ES SEGUIR CRECIENDO. AHÍ ES MI SANGRÍA. VOY NO SIGAÁ CRECIENDO, PORQUE YA... MI SANGRÍA. MI SANGRÍA. ES UNA PODERA DECIR MI SANGRE, ¿NO? CLARO. Y VOY SOS MI ARTERIA, DIGAMOS. ESO MI ARTERIA. ESO LA FORMA. VOY SOS LA MAPRI. LA MAPRI. ¿SE ESTÁ PORTANDO BIEN, PERRUCO? SI, SIEMPRE ME PORTO BIEN. DEJAMOS LOS MALOS BUSINESS. DEJAMOS, DIGAMOS. NO SEA ESAS COSAS YA NO. YA NO. LA APLAUDO POR ESO. ME TUVE RECAUDADO POR UNO MUCHO DINERO POR EL DÍA DE LOS MUERTITOS. ESO CUENTE NO, COMO PASO EN TODO SANTO, RECAUDÓ. LA GENTE FUE, ME IMAGINO QUE FUE EN VEHICULO POR ESTUVO LLUVIOSO ACA. CLARO, MUCHA LLUVIA. ALQUILAMOS BOTES TAMBIÉN, DIGAMOS, ¿NO? PARA QUE ALGUNOS PUEDAN LLEGAR A SU... ¿UN BOTE? SI, PARA LLEGAR A SU MAUSILLER. POR EMPLE, LA CUCILLA SE INUNDÓ, ¿VERDAD? NO SE PUEDAN ENTRAR, SI. SI, SI. LA CUCILLA, ESAS LA LLEGAMOS A UN LADO, DIGAMOS, ¿NO? AHORA ESTAMOS CON OTRO TIPO DE COSAS, LAS GLOCK, LAS NOJAS. NO, NO HABLABA DEL ARMA. NO HABLABA DEL ARMA. NO HABLABA DEL ARMA CON UNA CUCILLA. NO, YO TAMPOCO ESTO HABLANDO DE ELLA, DIGAMOS, ¿NO? PORQUE SI HABLÁBAMOS QUEDA CHIQUITA LA REGITA. NO, NO, NO. YA, PERO MEJOR, DÍGANOS, ¿QUÉ ESTUVO HACIENDO EN LOS CEMENTERIOS? ME ENCANTA CUANDO CAMBIÉ DE TEMA, MI AMOR. UY, ESTÁ MUY COQUÉ EN FIRE. NO, LA VERDAD QUE SI VENGO A PEDIR COLLABORACIÓN PORQUE ACABO DE PERDER MI INDRUMENTO DE TRABAGO, COMO VERÁN, NO TENGO EL MEDIDA. NO, Y LIMPIÉ VIDRIO. FUERA QUE VALO, PELÍ. UN EVENTO QUE FUI... POR ANDAR LABURANDO, POR ANDAR LUCRANDO, PERRUCO. UN FANTE PERRUCO, PARECE QUE... BUENO. YO LO VÍA JALAR DEL ARMA. ¿Y AYER QUÉ HIZO PARA TRABAJAR EN EL DÍA DE LOS DIFUNTOS? AYER ESTUVE AHÍ LIMPIANDO LOS MAZULEOS, REZÁNDOLE UN POCO A LA GENTE, PARA QUE UNO GANARLE SUS QUINTITOS. AH, TAMBIÉN REZA. SI, FUI. Y DE AHÍ QUE... ¿CÓMO REZA? Y DE AHÍ DESPUÉS ME FUI A... ¿CÓMO REZA, PERRUQUITO? ¿CÓMO REZA, MÁS O MENO? SEÑO, TE VEMOS POR LAS ARMA DE ESTOS LINDOS GOMEROS QUE ESTÁN AQUÍ UN MUERTITO PARA TODOS USTEDES, QUE ESTÁN SIGUIENDO. BENDÍA SU FAMILIA A TODOS LOS GOLVADOS. DE CORRIDO. DE CORRIDO. DE CORRIDO. DE CORRIDO. LA CLAVE QUE NO SE ENTIENDA. SIN ENDIANA ENTENDER YA SABEN. PERO LOGRÓ HACER SUS PESITOS AYER, RECAUDÓ. SI, 1.200 PESITOS. ¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿1.200 PESITOS? Y SE ESTÁ QUEDANDO Y NO PUEDE COMPRARSE EL TRAPEADOR PARA LIMPIAR AUTO. ¿CUÁNTO VALE UN TRAPEADOR? ¿20 PESOS? SI, ESO. CHUCHERÍA. CHUCHERÍA. ESTÁ PIDIENDO COLABORACIÓN PARA COMPRAR Y AYER GANÓ MI QUÉ HIZO LA PLATA. AH. FUI A DONAR AYER AHÍ A... AH, PERDÓN. FUI A DONAR AYER AHÍ A... FUI A DONAR AYER BONITO. SI. PERO SABES COMO TIENES. ES QUE ANDO BATANDO LA PLATA MÁS LA VIDA. POR ESO DIGO QUE HE TOCADO FONDO. PORQUE... SABES QUE EL LUNES YA ALUCINÉ MUCHO. ¿QUÉ PASÓ? ALUCINABA QUE LO VÍA FREDDY CRUGER EN LA CALLE. ALUCINABA QUE LO VÍA CHUKI. ALUCINABA QUE LO VÍA JULIA. AYER TAMBIÉN ERA HALOWEYN? EN EL LUNES. ESO. SI ERA QUE ESTAS... SI ERA MUY POTALES. ESO. ¿QUÉ PASA? 31 DE OCTUBRES. AY. ¿ERA HALOWEYN? ERA HALOWEYN. AYER TAMBIÉN ERA HALOWEYN? NO. Y CÁN ESOS 11 MUERTOS DE VERDE AÍ EN EL ESTADDIO. Y EL PERRUXITO CADA VEZ ME CAE MEJOR MI NIÑO. VOLLEMOS MÁS TARDE. YA. PASA QUE AYER TUVO REZANDO AYER, ¿NO? VAYA, VAYA, PAPITO. UY, A 1.200 PESOS HIZO EN EL DÍA DE LOS DIFUNTOS. O A LALO DONDE, PARA EL MICRO DE LOS TOROS. AH, EL OTRO. MÁS DE LOS QUITA LA VICTORÍA. YA VOLVEMOS.